Y la Administración Distrital, después de 13 años, logró aumentar el número de estatuas y monumentos considerados bienes de interés cultural. Con esta declaratoria, la Alcaldía Mayor busca proteger el valor histórico, cultural y también estético del patrimonio de la capital. El Consejo Distrital de Patrimonio aprobó 118 monumentos como bienes de interés cultural. Algunas son artísticas, algunas son conmemorativas, pero no tenían una protección legal. Tan solo 51 de ellos estaban protegidos de alguna manera legalmente. Hemos hecho o estamos haciendo en dos sesiones del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural una declaratoria masiva de monumentos. Queremos que estén todos protegidos, pero sobre todo que tengan el reconocimiento como bienes de interés cultural. De acuerdo con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, desde el 2006, ninguna estatua ni monumento ubicado en el espacio público de la ciudad hacía parte de esa declaratoria. Esta es una ciudad riquísima en esculturas artísticas. Tenemos no solamente Ramírez Villamizar y Negret, sino Felisa Burstin, Alejandro Obregón, Enrique Grau y Fernando Botero, solo por citar algunas. Entonces teníamos que actualizar la lista. Actualmente el IDPC trabaja para que dos grupos más de monumentos, uno de esculturas conmemorativas y otro de objetos artísticos, sean declarados bienes de interés cultural.